Hola parceros, mi nombre es Andrés Pardo, todos me conocen como Chafol, ahora estamos en el Sportfest, quiero agradecer a su organización por invitarme y por tenerme pues presente para esto, el nivel está increíble, pues acá estamos dándolo con toda. También quiero agradecer pues a la revista, a Vox, pues por sumarme de cuenta para ese intro, como lo quieran llamar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!